Boluda, entramos, pero no tomes mucho, ¿entendés? No tomes Que soy el ángel de la guardia, boluda, déjame joder Boluda, boluda, ¿dónde estás tú? ¡Vamolo! ¡Boluda, ¿qué haces? Ay, boluda, estoy lleno, me jodas Vení, boluda, vení, nos vamos, no, mira cómo estás Ay, boluda, a Tere, amiga, a Tere ¿Qué es? ¿Qué es a Tere, boluda? ¿Qué miras vos, negra operada? Boluda, ¿qué haces? ¿qué haces? Vení, pues, te espero acá o no puedes caminar por esos zapatos de free shop Boluda, dejad de buscar problemas, vámonos Calladita, toma, bolita Vení, pues, Bocajón, trabajada del cerro a piedrada Boluda, mirá, mirá lo que tengo para vos, mirá, mirá, mirá Te lo doy, pero nos vamos ya, calladita Gracias, boluda, es lo que necesitaba Que mirá vos, que tenía hambre gorda de mierda